A veces siento que quiero borrar todo lo malo que hice en el pasado. ¿Cómo se sentirá no recordar las experiencias que solo dejaron? Un presente amargo, varios enemigos, ya mi ruta es un barrancón, solo hay polvo en el camino. Ya encontraré la manera de cambiar lo que antes fui, de modo que si quisiera estar tranquilo por ahí, no tendría que defenderme con pistola ni fusil. Y puedo soltar mis armas, mis armas. Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior o sin balas de acero. Es un armamento que dispara amor. Es mi corazón que me hace estar de baño sana y en vez de hierro siento ilusión. Ahora que sé que el tiempo no lo puedo regresar, mis experiencias no podré borrar, me toca aprender y continuar. Ahora que sé que algún día me voy a marchar, porque aunque quiera no soy inmortal y mi destino no podré cambiar. Es mi corazón, y aunque yo quisiera, no soy inmortal y mi pasado no podré cambiar. Es mi corazón, no se pueden borrar las experiencias. Es mi corazón, no, no, no. Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior o sin balas de acero. Es un armamento que dispara amor y es mi corazón. Este lugar. Está una de las bodegas de Murillo, señor, que ahora es la suya. ¿Y es segura? 100% jefe. Hasta Murillo se quedó aquí varias veces. Está lista para acampar y fuera de todo radar. Se preocupe, señor, que yo ahora le hago la seguridad igualito. No, está bien. Nos quedamos aquí en lo que decidimos que hacer. Vaya. Y la cobra, vetece allí para adentro. Lo que usted diga. Esto parece un fortín. Aquí hay comida y bebida para pasarse una buena temporada. Y además es el sitio ideal para jugar a los caballos. Definitivamente aquí se estaba quedando un bandido de peso. Posiblemente el propio Murillo. Farid Murillo pudo haber estado aquí, coronel. Pero las armas y el calibre que encontramos en el camión corresponden al grupo Draco. Que le confiscamos al grupo Reina en los allanamientos de Mato Grosso y la gasolina de Loreto. ¿Qué hay con eso? Para mí aquí todo está muy claro. Aquí lo que pasó fue que Arsenio Reina le vendió armas a Murillo una vez más y punto. Yo creo que le hace falta una pieza de su rompecabezas. Porque ¿cómo explica la muerte de Murillo? Quien haya atentado contra él debe ser alguien de peso. Por ejemplo, Arsenio Reina. Pero... ¿Y por qué Arsenio Reina querría matar a su mejor comprador de armamento? Por poder. Una vez muerto el rey del cartel, él se puede tomar el negocio de la droga. Esas son sus hipótesis, sargento. De todas formas volvemos a caer en el mismo problema. Usted metiendo sus narices en mis asuntos. Ya el coronel Pote se lo ha dicho de todas las formas posibles, ¿verdad? Y usted no termina de entender... Sus sospechas, sargento. Me parecen acercadas. Sí, yo creo que aquí lo que ocurrió fue... Un cambio de poder. Una disputa por el cambio de poder. Buen trabajo, Ruiz. Ah. Dígame una cosa, Mora. ¿Por qué será que Ruiz siempre está un paso por delante suyo? ¿Por qué será? ¿Ah? Hola, mi amor. Qué bueno oír tu voz. ¿Qué pasa? ¿Que tienes esa vocecita así como... De angustiada? No, no, no. Lo que pasa es que... Bueno, tenemos tantas horas sin hablar que estaba preocupada por ti. Y quería oír tu voz. ¿Estás bien? Claro que estoy bien, mi amor. Lo que pasa es que tú sabes que cuando yo estoy en un operativo... No te puedo estar llamando. Tú lo sabes muy bien. Sí, lo sé, lo sé, pero... Ay, amor, es que tengo como un mal presentimiento. No, pero mi amor. Eso no pasa nada. Esa es tu hermana que se mete cuentos en la cabeza porque es supersticiosa. Aquí todo está bien. Aquí no pasa nada. ¿Dónde andas? Mira, si te cuento... Mira, si te cuento... Que es la misión más aburrida que he tenido en los últimos tiempos. Bueno, está bien. No te molesto más. No, mi amor, pero si tú no me molestas. Además, a mí me encanta que te preocupes por mí. Ay, amor, me haces tanta falta. Tanta falta, mi Pedro. Es que tú me dijiste que aquí, en este viaje a Miami, pues las cosas iban a ser diferentes. Que no todo iba a ser trabajo. Bueno, mi amor, tú también me haces falta. Pero hay una cosa. Cuando yo termine todo esto, las cosas van a ser diferentes. Y te prometo que vamos a hacer el viaje. Esta tarde lo planificamos. Tú no querías ir a Las Vegas, ¿no? ¿No querías? Ah, sí, claro, pero contigo. Claro que sí. Un besito, pues. Ay, yo te mando otro beso, amor. Bueno, sí. Nos vemos más tarde. No te molesto más. Cuídate mucho. Chao. Así que aquí vive la exnovia de Miguel Gaitán. Vamos a ver, infeliz. Vamos a ver si después de lo que le hago a tu mujercita, te vas a meter con la mía. Vamos a ver si después de lo que le hago a tu mujiz. ¡Mibesio! 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 Y aqui está todo listo. Todo está claro. Todo está quieto. We got everybody on the points. ¿Copy? ¡Suscríbete! ¿Se me hervía, Gaitán? ¿Se se ha adaptado? Si hay algo que podamos hacer para mejorar su estancia acá, me lo dice, por favor. No, señora, no hay nada que pueda hacer. Dígame algo. Y ya está haciendo planes para jugarse. No me pienso mover de aquí hasta que se compruebe mi inocencia, señora. No me vengas. Entonces saldrá de acá muerta. Porque yo dudo mucho que usted sea inocente viniendo de una familia de criminales. Ni mi hermano ni... ¡No me alce la voz! ¡Y circule para su celda! ¡Vamos, irrespetuosa! ¡Circule! ¡Huevase! Esa retusa... Quiero que le den trato preferencial. ¿Me entendió? Entendido, director. Ya le avisaré a las otras. Trataremos muy bien. ¿Has recibido esto? Sí, está muy bien, hombre. Tome. Gracias, amigo. Quédese con el cambio. Quédese con el cambio. Coronel, esta incautación ha sido un golpe importante. Vamos a hacer pública la noticia con una conferencia de prensa. Inmediatamente me pongo al frente de los medios, mi coronel. Voy a dejarle bien claro a esos periodistas todo lo que me pregunten acerca de este caso. No, amor. Usted no va a contestar nada. De eso me encargo yo personalmente. ¿Sí, coronel? ¿Sí? Ya ubicamos la banda del equipo forense. ¿Dónde? A las afueras de la ciudad, completamente calcinada, coronel. Recupérate y abre los ojos. Doctor, yo creo que esto le está cortando la circulación. No lo puedo desatar. Usted vio cómo son los choques. ¿Y falta mucho? Apenas he subido unos amperios a la intensidad. Le dije que podían pasar varias horas, más aún en el estado en que ella se encuentra. ¿Y ahora qué? Necesito revisar sus signos vitales para ver que todo continúe bien. ¿Está bien? Sí. Tienes que volver a ser la de antes, Lucía. Vamos. Jefe, voy a buscar a Robert. ¿Dónde está? No sé, salió de no sé dónde fue. Bien. Recupérate, ¿eh? Gracias por estar pendiente de nosotros. No, para mí me ha sido un gusto. De verdad. ¿Y si usted se va y nos pasa algo? No, no, eso no va a pasar porque siempre van a tener un policía vigilando el edificio. Cuando yo entré, estaba el agente en la patrulla. Y si yo estoy aquí es por pura precaución. Permítanme, yo voy a abrir. Adelante. Permiso, antes de irme, ¿me permite el baño? Así como no. Es por allí ese pasillo a la puerta de la izquierda. Permiso. Ven, permita, ven. Ya, ya. ¿Quién es? Agente de la AT. Un placer, señor. Solo verificando que todo esté bien. Ay, qué bueno, este. Precisamente está... ¡No se calla! O le lleno la boca de balas. Yo tengo un secreto, el arma perfecta, algo superior o sin balas y acero. Agente, le habla el coronel Pote. ¿Han podido recuperar la evidencia de la escena del crimen? Me refiero a fotos, muestras. Negativo, coronel. Todo quedó carbonizado. Entendido. Manténgame informado. Cambio fuera. Menos mal que usted le hizo la foto a Murillo. Fue una casualidad, coronel. Su rostro me parecía familiar. Bueno, Ruiz, casualidad o no, eso despeja las dudas acerca de la identificación de ese cadáver. Queda claro que Farid Murillo está muerto. Sin embargo, hay que cotejar esa foto con los registros de archivo que tenemos de Murillo. A fin de encontrar la evidencia de que realmente se trata de él. Ya, yo estoy adelantando esa información. Apenas la tenga, se la hago llegar. Perfecto. En eso quedamos. ¿A qué le toca trabajar a la señora? Rincón está aquí. Allá. En la cabina. Vamos. Vamos. ¿Encontraste a Robert? Nada, jefe, negativo. Farid me dice que bajó a la camioneta a buscar algo, pero eso fue hace rato ya. Bueno, llámalo porque no quiero perderlo de vista. Ya le marqué, jefe, pero no respondo. Yo creo que se fue, jefe. O sea, se fue y no avisó. Yo espero que no trate de traicionarnos nuevamente porque no le va a ir muy bien. ¿Quiere que le marque de nuevo? No. Dame el celular, yo lo llamo. Jefe. ¿Eh? Yo creo que él se fue a buscar a Miguel Gaitano. A matarlo. Ese era su plan y creo que lo va a cumplir. Buenas. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? No preguntan nada. Que hay que hacer más preguntas. Y ahora, suyo. ¿Está claro? ¿Está claro, sí o no? Sí. Perfecto, ahora la próxima pregunta ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? ¿Eres o no eres bonita? ¡Vamos! ¡Contesta! ¿Que te despides ahora, mi hija? ¡No! ¡No te va de bien! ¡Sí, soy yo! ¡Sí, soy yo! ¡Sí, soy yo, por favor! ¡No, no, no! ¡No le hagan daño a mis papás! ¡No, no! ¡No nos hagan nada! ¡Por favor! ¡No se los pido! ¡No nos hagan nada! ¡Times up! ¡This show is over! ¿Qué cuadrados son estos gringos? No tiene sentido. Prober no va a venir. Ya, se acabó. O sea que ya te vas a ir y ya, te va a llevar a escocos y no te vamos a ver nunca más. Yo creo que sí, lo vamos a ver y despedimos que sea en otras circunstancias. Ay, Miguelito, si la vida fuera justa, no le pasaban cosas malas a la gente buena como tú. Y eso que tú eres un muchacho bueno, como tu padrino Celestino, tú vas a ver, mijo, que tú vas a salir de todo esto, yo lo sé. ¿Elé, López? Muchas gracias por todo. Ha sido muy generoso conmigo y con Lucía también. Padrino. Muchas gracias. De verdad. Disculpame por haberte metido en todo este lío. Padrino. 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 Ya. No se mueva el vuelo de la tapa de los sesos. No vas a decir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si tienes un niño en tu barriga de en verga y tabla? Ese desgraciado va y se mete en la cama de mi esposa Dime, dime Lucía Reina es su esposa Así es No te vas a mover Porque por Dios que te mato Así es, Lucía Reina Es mi mujer Y es infeliz No lo va a poder cambiar, está claro Está claro, sí o no Entendiste, ¿verdad? Sí, es perfecto Lucía es mi vida Es perfecto, porque Miguel es mío Escúchame, por favor, yo lo entiendo Yo lo entiendo, mamá, cálmate, por favor Tiene que creerme Yo lo entiendo, las cosas no tienen por qué ser así No, no, no No, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, sargento? ¿No se alegra por la confirmación de la muerte de ese tipo? No, sí, sí. Por supuesto que me alegro que el ampón cayó, pero... Pero no fuimos nosotros. No fuimos nosotros quienes lo sacamos de circulación. Sí, es cierto. A Farid Murillo le dio de baja a los propios delincuentes que van a heredar el negocio. Seguramente por un ajuste de cuentas. Fue uno de los Reina. Eso puede apostarlo. Los Reina cada vez se hacen más fuertes, Orejas. Les informamos que una van del equipo forense que apoyaba a la policía metropolitana en un operativo en el interior del hipódromo Santa Rita fue robada por un grupo de criminales que aparentemente se encontraban escondidos en el lugar. La van fue robada por estos bandidos para acabar un fórumo y luego fue abandonada en una carretera solitaria donde fue incinerada. Claro, lo menos no quedó nada en la van. Ningún resto de que estuvimos ahí. El problema son las armas que perdimos. No me lo recuerdes No nos conviene que lo hayan reconocido A esta fecha y hora No nos interesa lo que pase con Murillo Ya tenemos lo que necesitábamos De ese narco infeliz En este momento lo bueno es que ya no estorban Sí, Arsenio, pero pueden relacionarlo con nosotros Que lo relacionen ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cárdenas! ¡No te preocupes! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya líneos para ti! ¡Ok! ¡Baja estar bien! ¡No, no te preocupes! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! El arma perfecta Algo superior Sin balas Dime, Pincuro, dime. ¿Dime? No, es Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? ¿Qué pasa contigo, Robert? ¿Por qué te desapareciste así sin decir nada? ¿Dónde estás metido? Salí a hacer una diligencia. ¿Qué diligencia? ¿Tú piensas que soy tan imbécil como para creerme ese cuento? Ya mismo me dices qué estás haciendo. Está bien, Gonzalo. Tienes razón. Salí a resolver un asuntito con la mujer de Gaita. ¿Qué? Bueno. Resulta que el plan salió mal y tuve que salir huyendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que el plan salió mal? Gonzalo. Seguí a buscar a... Pónica Bello y a su familia para matarlos. Pero tú estás loco, Robert. No es que ahora no podemos perder tiempo con esa gente. Mira, estamos tratando de que Lucía se recupere y tú te largas para meterte en problemas. Gonzalo. Necesito a mí. Ese tipo, se desgraciado, no puede seguir subiendo por ahí. como si nada. Entiende que trató de robarme a mi mujer, a su hija. No, tus celos me tienes sin cuidado. Ósalo, ósalo. Mira, entiéndete que me te curo. Este imbécil necesita que lo vayan a buscar. ¿Qué pasa? Dígame el incisor, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La situación. Sí, controlada, pero hay una ambulancia. ¿Hay alguien herido? Sí, pero no sabemos quién. Epa, párense ahí. ¡Señor Baitán, no puede entrar! ¡Baitán! 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 Sorry, sorry. ¿Qué pasó? What are you waiting for? ¡Go, go, go! ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien. ¿Los papás están bien? Sí, están bien, están bien, pero ese tipo casi los mata, Miguel. Buenas tardes. La Policía Metropolitana quiere informar a la opinión pública que el narcotraficante Farid Murillo fue hallado muerto en circunstancias que están siendo investigadas. Aunque falta por cotejar las pruebas dentales, esta foto, tomada por uno de nuestros policías minutos después de encontrar el cuerpo, está lo suficientemente clara para confirmar su muerte. Disculpe, Coronel. No cabe duda que este ha sido un golpe contundente para el negocio ilegal de drogas, pero se sabe quién ultimó a Murillo. Estamos manejando varias hipótesis. Coronel. Sí. ¿Piensa que va a haber alguna retaliación por parte de los carteles? Esta ha sido una gran noticia para el país. Farid Murillo era un asesino sanguinario y un delincuente con un amplio historial delictivo. Y con respecto a las retaliaciones, la policía metropolitana está preparada para responder ante cualquier situación. No nos impida en lo más mínimo. Por el contrario, yo estoy absolutamente seguro que este duro golpe dado a las organizaciones de la droga hará que éstas empiecen a tambalearse. Eso es todo por ahora. Los mantendremos informados a medida que la investigación avance. Buenas tardes. El asesino es el esposo de Lucía, ¿verdad? ¿Tú sí entiendes? Miguel, el esposo de tu famosa Lucía, a la que tanto has defendido, quiso matarnos a todos, quiso matar a tu bebé. Sí, lo sé, lo sé. No lo sabes. Entonces, ¿no se quiere decir que ya ves cómo es la gente que la rodea? Que por fin te das cuenta de la clase de persona que te envíe a ella. No compares a Lucía ni con Robert ni con ninguna de esas personas porque ella no es como esa gente. Es increíble que después de todo esto tú sigas de su parte. Bueno, usted y su padre van a quedar bajo la protección de la A.T. Pero vamos a mandar a un hotel donde van a tener. Agente, Miguel puede venir con nosotros. Es que quiero que esté conmigo, con su hijo. Por favor, yo no quiero que nos alejen más, ¿sí? No hay problema. Coronel. ¿Le pasa algo? Siento mucho lo que voy a decirle, sargento. Pero me acaban de informar que el Capitán Cárdenas ha sido gravemente herido en Miami. Hace un rato. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no tengo los detalles todavía. Yaman, ¿tú sabes que tu esposo va a venir a cenar? No, ni idea. Él me dijo que iba a estar en el apartamento de Los Cabellos. Es que les han dado algo muy complicado con el caso de ese de Los Gaitán. ¿Y será que tu esposo no puede dejar de ser policía por un día? No, es que él es así. Y esa es una de las cosas que yo más le admiro. Por cierto, ahí está. Hola, amor. Señora Margarita, soy el agente Lennox. ¿Le pasó algo a mi esposo? Lamento decirle que así es. Yo tengo un secreto. El arma perfecta, algo superior. Sin balas de acero. Scott. Yo. Go get the armored car. We're taking Bonnie and her family. All right. And Gaitán to the safe house. All right, copy that. Esperen aquí por el carro ahorita. Sí. Quique, el estacionamiento de un hospital. Y salió hace poco. No, 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 no. Miss, please get in the car. In the car. Gaitán? Gaitán, where is he? Hey, the car's already here. We have to leave. Where's Gaitán? We have to go. Miguel se desapareció. We got this guy. He's gone. He's escaped. This guy's... Oh. ¿Qué puede ser? Miranda? Miguel, no. Miguel, por favor, ahora no. Miguel. ¿Quién es? No sé, no tienes tu nombre. Mi voz está más grande, ¿eh? Mira. Padrino, soy yo. ¿Dónde están? Todo ocurrió en la residencia de la familia de Bonnie en Miami. Entre el capitán Cárdenas y un exagente de la ATF. Un tal Robert Neville. Ojalá lo puedan salvar. ¿Quién es este Robert Neville? No lo sé, sargento. El nombre me suena, pero... Pero no lo ubico. Si usted quiere, me pongo a investigar. No. Lo voy a hacer yo personalmente. Lo sacas el último del tael del desgraciado que atentó contra el capitán. Qué lástima lo del capitán. Sí. Pero logró salvar a esa familia. Sí. Si no llegué a ir ahí, David los hubiera matado. De eso estoy seguro. Seguro. ¿Quiere que yo llame a la esposa del capitán Cárdenas? No, ya hablé con ella. Esa pobre mujer quedó destrozada. Pero mire. Mándeme el celular de Cárdenas al Jameson Hospital. Ya mismo. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo está Bonnie? ¿Dónde está Penélope? Está en el baño. ¿Qué pasó? Bueno, está bien, suave. Ya está bien, pero... Capitán Cárdenas resultó a ir. A ver, Díaz. Tranquilo, en el camino les voy contando. Ahora tenemos que ir rápido para el Hospital Neurologico de la Florida. ¿Pero para qué? Imagínate que afuera de la casa de los papás de Bonnie estaba estacionada una camioneta que antes utilizó Robert. En el asiento del pasajero había un ticket de estacionamiento de ese hospital. Luego me dice que a Lucía la tienen ahí. Todo es confidencial sobre este Robert Neville. Maldito agente corrupto. Luis. Debe estar sintiéndose muy mal, ¿no? Digo, las cosas no debieron terminar así. Pero si hubiesen tenido un poquito más de precauciones... Váyase al carajo, Mora. No tiene idea de nada. No se da cuenta la persona que podemos perder. Es un policía de verdad. No como usted. Un perro faldero de potas. Otro que no tiene idea de nada. ¿Qué pasa? No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Tengo que perder. Y lo puede perder. No lo tiene. 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 Ay, mamá, yo no entiendo por qué Miguel se fue así. ¿Qué tenía que hacer? ¿Seguir buscando a la maldita de Lucía? Bonnie, ya. Doble whisky, por favor. Doble. ¿A dormir todas? ¿Qué quieres? Mañana hay visita. ¿Estás esperando un visita o acaso ya quieres tu visita conyugal? ¿Verdad? Es que las que tienen cara de santas cobran más. ¿Tú solo quieres saber si le visita a mí? ¿Sí? Si sobrevives esta noche. Perra. A ver. ¡A ver qué carajo! ¡A ver qué carajo! Llegamos A mí no me parece buena idea que te metas aquí No te preocupes, entro y sal Lo que pasa es que la camioneta que estaba manejando Robert Tenía un ticket de estacionamiento que pertenece a este lugar O sea que estuvo aquí hace un par de horas Y yo tengo un presentimiento Precisamente entonces, por eso hay que llamar a la policía No, porque si vamos a la policía Van a venir y me van a meter a mí en un safe house Ya vengo ¿Y esa gente está ahí? Si están ahí es lo mejor que me podría pasar Mijo ten cuidado, que tú estás hasta desarmado y todo Acuérdate lo que le pasó al Capitán Cárdenas Es mi corazón Cada partido es una bala Que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que en vez de hacerte daño sana Y en vez de hierro siempre hay lucio Es mi corazón Cada partido es una bala Que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que en vez de hacerte daño sana Y en vez de hierro siempre hay misión El ser humano es un orgullo Viviendo fuerzas para ver quién es el más bravo Porque eres lo que no es suyo Hacerte a contra tu vida por unos centavos La pilla es de conerte pa' volverte un criminal Y pasas de persona competirte en animal salvaje Salvaje Un arma en la mano de cualquier ayer es pero está bien claro Y que a hierro mata a hierro muere Y se le acaba el viaje El viaje Yo tengo un amo destino Yo estoy tranquilo Camino por al hilo Cambié mi estilo No tengo enemigo No tengo enemigo Y nunca hablo de nadie Por mi vida yo vivo Sin lío Sin lío Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Es mi corazón Cada partido es una bala Que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que en vez de hacerte daño sana Y en vez de hierro siempre hay misión Es mi corazón Cada partido es una bala Que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que en vez de hacerte daño sana Y en vez de hierro siempre hay misión Ahora que sé Que el tiempo no lo puedo regresar Mis experiencias no podré borrar Me toca aprender y continuar Ahora que sé Que algún día me voy a marchar Porque aunque quiera no soy yo inmortal Y mi destino no podré cambiar Es mi corazón Es mi corazón Y aunque yo quisiera Yo soy inmortal Y mi pasado no podré cambiar Es mi corazón No se pueden borrar las experiencias Es mi corazón No, no, no Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Y es mi corazón No, no, no Pero no Gracias.